Salta del grupo y al ataque de marraje, para seguir contando toda la actualidad del mundo de las dos ruedas, todo el ciclismo con la mejor grupeta. En el día antes de que arranque la Vuelta a España hablamos con su director, al que tenemos que dar eternamente las gracias por atendernos en días que seguro que no están siendo fáciles para la organización de la Vuelta, así que ya le saludo, Javier Guillén, y le doy las gracias. Muy buenas. Hola, muy buenas, un placer. Empezamos, yo creo que por lo que es una buena noticia, y es que la Vuelta a España se va a celebrar. ¿Cuánto trabajo os ha costado, cuánto habéis tenido que dedicar a que salga esta edición de la Vuelta a España, que yo creo que es muy especial? Pues mucho, trabajo muchísimo. La verdad es que es algo totalmente nuevo, es algo totalmente contra lo que no hay experiencia. Y hemos tenido en una carrera contra el reloj todo el ciclismo, porque nosotros no vamos a hacer nada distinto que no hayan hecho otro. Hayan hecho otro, pues a una dinámica tan complicada como es organizar un evento como la Vuelta de Tres Semanas, pues sumarle todo lo que es la política COVID, que desde luego nos tiene muy ocupados y que nos ha hecho sobre todo hacer una gran inversión, tanto en medios como en personal y sobre todo en tiempo. Y bueno, pues al final, pues digamos que hemos trabajado con mucha intensidad, pero muy contentos de haber llegado hasta donde estamos ahora, con muchas ganas de que empiece ya la carrera y que llegue el martes cuanto antes. Precisamente hablabas que no hay ninguna experiencia en el caso de la Vuelta, un poquito yo creo que de experiencia hay, sobre todo con la celebración de Tour y Giro, y te voy a hacer dos o tres preguntas sobre el tema virus y comparándolas precisamente con el Giro y con el Tour. Empiezo con el Giro, donde hemos visto varios positivos, se ha llegado incluso a cuestionar la continuidad de la carrera. ¿Eso puede pasar en la Vuelta o los protocolos creéis que son más robustos? Bueno, yo creo que puede pasar de todo, en cualquier ámbito ahora mismo de la vida, no solo del Giro, de la Vuelta o cualquier otra actividad que hagamos, porque si existiera una fórmula mágica para que el virus no penetrara en nuestras vidas, pues nos acogeríamos a esa fórmula mágica. Tenemos muchísimas medidas. Yo no conozco el protocolo del Giro, pero sí que sé, por ejemplo, que ayer hicieron test a todos los corredores y dieron todos en negativo. Nosotros también vamos a hacer un gran seguimiento de test. Tenemos unas burbujas muy claras y muy definidas. Necesitamos que esas burbujas se permanezcan con el aislamiento que está diseñado y tenemos muchísima esperanza en que el virus no penetre en la carrera, pero obviamente la perfección no existe y cualquier medida que podamos adoptar siempre será poca. Pero es cierto que si somos capaces de cumplir bien, bien, bien los protocolos, pues digamos que minimizamos mucho el Giro. Pero para que no haya contagios, no creo. Digo a decir, ¿esos protocolos van a ser en líneas generales los mismos que hemos visto en el Tour en septiembre? Sí. Nosotros seguimos el modelo de protocolo del Tour de Francia. Lo hemos reforzado con la experiencia del propio Tour y también un poco adaptándolo a la situación española. ¿La adaptación dónde viene? Pues hombre, esta es una carrera que en principio nace sin acciones promocionales. Nosotros no vamos a tener caravana publicitaria, nosotros no vamos a tener parque vuelta, no vamos a hacer vuelta junio, no hacemos la fanzón en salida y todo en aras a reducir personal, pero sobre todo también para reforzar el mensaje de que este año el público se quede en casa. No tiene ningún sentido que queramos hacer acciones promocionales en la carrera o en la carretera para luego pedirle al público que se quede en casa. Por lo tanto, nosotros mismos tenemos que autolimitarnos en esas acciones. También hacemos el mensaje de pedirle al público que se quede en casa, para lo cual hemos hecho una campaña de comunicación que hemos dado a conocer con el nombre de La Vuelta en Casa y luego de una forma ya mucho más particular o estricta, si se quiere, pues todos los finales en alto de La Vuelta se restringen al paso de vehículos, al paso de bicicletas, al público. En general, incidiendo en que las personas que quisieran acercarse andando a esos puertos o al borde de la carretera en cualquier otro paso de la misma, pues les pedimos que no lo hagan, simplemente que nos perdonen, que desde luego es algo que nos da muchísima pena, pero que por la seguridad de todos, empezando por la del público en general, creemos que es una medida absolutamente necesaria. No, la semana pasada lo comentábamos, el ciclismo es prácticamente la única competición que se está celebrando sin público, porque es imposible limitar el público y los aficionados somos los primeros que tenemos que ser responsables en que la continuidad de las carreras depende empezando de los aficionados. Claro, no va a haber acciones de promoción tal y como estaban previstas, no va a haber el público que estaba previsto, yo no sé si te ha sido muy difícil convencer a las instituciones, ayuntamientos y diputaciones sobre todo por donde va a pasar la vuelta, o ellos se habían subido mayoritariamente en el carro, da igual que se fuera en noviembre, que fuera con o sin público, y la idea era sacar la carrera adelante. Las instituciones han estado desde el primer momento con nosotros, el calendario se reordena en el mes de abril, y en el mes de abril nosotros ya confirmamos con las sedes españolas si querían o no querían seguir apostando por la vuelta. La situación en abril era muy complicada en España y dijeron que adelante. Y hoy el recorrido está mantenido en su integridad en lo que a esas sedes españolas se refiere, con el ajuste que hicimos de no hacer Holanda, pero tampoco sustituir esas etapas, y también con el ajuste de sustituir la llegada a Oporto por la de Lago de Sanabria y la de Viseu por Sequeros. Entonces, desde ese punto de vista, un eterno agradecimiento a las instituciones, lo tenemos todo preparado y trabajado con ellas, y en principio la vuelta va a salir y va a llegar a cada uno de los sitios que tiene previsto, como fue anunciado con la reordenación del calendario. Te termino de preguntar por el virus, porque quiero tocar también más palos. En cuanto al protocolo, me has dicho que lo habéis reforzado en algunos puntos respecto al Tour. ¿Va a pasar o se va a seguir en la vuelta lo mismo que pasaba en el Tour, que dos positivos ya fueran corredores o staff significaba que el equipo era expulsado de carrera? ¿O como eso también está un poco sujeto a las leyes del país, en el caso de la vuelta, cambia? No, nosotros vamos a seguir la norma que dio la Unión Ciclista Internacional, que consiste en que en un periodo inferior a siete días, dos corredores de un mismo equipo son positivos por COVID, entonces el equipo lamentablemente debe retirarse de carrera. Hay que centrarlo en dos corredores y hay que centrarlo en un periodo inferior a siete días. Eso es lo que vamos a seguir en la vuelta, eso es lo que ha publicado la Unión Ciclista Internacional y eso es lo que está en nuestro protocolo. Te voy a preguntar ya por lo deportivo, porque seguro que tú tienes muchísimas ganas de vuelta, yo tengo unas ganas inmensas de ver esta vuelta, pero te voy a preguntar por lo último ya extradeportivo, en cuanto al tiempo. Principalmente creo que a día de hoy lo que más peligraba era Tourmalet y las cimas de Asturias. No sé cómo están, como digo, a día de hoy y qué previsión más o menos tenéis del tiempo. Parece que estos últimos días por lo menos no ha llovido mucho, no ha venido muy mal tiempo. Pues para Tourmalet tenemos una previsión, digamos, más fiable, porque estamos más cerca desde el punto de vista temporal. Y bueno, yo creo que los partes cada vez son mejores. Tenemos que ver, sobre todo, con tres días de antelación, pero hoy por hoy la meteorología, los modelos nos dicen que se podrá subir y hacer la etapa como está prevista. En Asturias es que queda un poco más, entonces es más complicado. Sabemos que puede entrar alguna borrasca por esas fechas por Galicia, pero nada hace indicar que cuando la vuelta llegue a Asturias vamos a tener mucha lluvia. Pero es que eso también es un poco un grito a la esperanza, porque desde luego queda bastante para el tema de Asturias. Sé que estos dos primeros días vamos a tener muy poca incidencia de agua, por no decir ninguna. Esperamos incluso el primer día a hacer la etapa totalmente secos. El segundo día a lo mejor tenemos algo más de nubosidad y luego una vez que vayamos bajando, pues queremos que la climatología mejora hasta llegar al turmal. Y luego ya veremos más cerca de Asturias cómo está el tiempo. Como te decía, hablando de lo deportivo, te voy a preguntar por la participación, pero visto un poco con perspectiva, yo creo que cuando salió un poco la reubicación del calendario, que se quitaban tres etapas de la vuelta, todos nos echamos un poco las manos a la cabeza. Noviembre, octubre, noviembre, 18 etapas en vez de 21. Mi opinión, no sé si la compartirás, es que visto con perspectiva, al final la vuelta ha salido un poquito más beneficiada que en el caso del Giro, que va a haber varios corredores que van a doblar tour y vuelta, que se va a poder hacer. Y bueno, las fechas ahí están, el tiempo depende un poco, como decías, de la suerte, de la fortuna. El Giro mismamente ha tenido días de, si se me permite la expresión, de perros. Y yo creo que visto, como digo, con perspectiva, las fechas no son tan malas como nos parecían un poco al inicio de cuando lo vimos. Sí, yo estoy contento. Esa fue parte de la negociación, donde nos situábamos en el calendario y nosotros teníamos claras dos cosas. Una, que no queríamos ir a noviembre, o todo el mes de noviembre, eso es algo que lo teníamos muy claro. Y la otra es que nos interesaba estar lo más lejos del tour posible, precisamente pensando en la participación. Yo creo que nos ha salido bien, desde el punto de vista de la participación. Aquí tenemos a un equipo INEOS muy fuerte, tenemos a un Jumbo Bisma muy fuerte, tenemos a un Movistar muy fuerte, tenemos a una Astana también fuerte y encantada de la participación que nos traen. Entonces, bueno, pues como línea de salida no se puede pedir más. Pues, climatológicamente hablando, pues ya se verá. Yo creo que es importante empezar con buen tiempo, con independencia de que luego tengamos algún día amado de lluvia y frío, pero es importante empezar con buen tiempo. Ahora mismo en Irún hace un buen día, obviamente más fresco que si estuviéramos en verano, pero hace un día que para practicar ciclismo es un buen día. Pues muchísimas gracias por atendernos, por, ya digo, dedicarnos unos minutillos y lo he dicho, que tenemos unas ganas terribles de que arranque la vuelta porque a mí particularmente, he visto el recorrido, cómo ha quedado. Hay muchos días en los que, me aprovecho para hacerte ya la última, hay muchos días en los que si te empiezas a ver el recorrido hay trampas. O sea, así como hay días quizás en el Giro, que es lo que estamos viendo ahora, que dices, bueno, pues hoy es difícil que pase algo, es que la vuelta desde el día uno, ya con ese final en Arrate, puede pasar cosas prácticamente cualquier día. Bueno, las tres primeras etapas son tres primeras etapas absolutamente impredecibles. La cuarta con la llegada de Geo, pues si hay viento, ya tienes una circunstancia que te hará variar toda la estrategia de carrera. El fin de semana, pues con la media montaña de Sabiñánigo y la alta montaña del Turmalet, pues también son etapas muy espectaculares. Yo a todo el mundo le digo que no se pierda la espectacularidad de lo que es Moncalvillo en La Rioja, la Crono con esa rampa, las dos etapas de Asturias y luego la llegada a Orense, que es una llegada también que tiene su miga, es una llegada de esas de también decir, oye, esto no sabía yo que estaba aquí. Y bueno, y luego ya la etapa de la cobatilla, que es una etapa de casi 4.000 metros y que bueno, pues esperemos que sea el juez definitivo de esta vuelta. Pues esperemos vernos en esa etapa de la cobatilla, en esa también final en Madrid, allá por el 8 de noviembre. El espectáculo está asegurado y lo he dicho, tenemos muchísimas ganas de disfrutar de la vuelta. Muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego, un abrazo.